Música 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 Pues si amigos, hoy les quiero mostrar aquí Este equipo con el que me toco Al principio Lo veía como un pequeño Juego Pero, fíjense Me atacan Estando en el mismo equipo Así que Les voy a mostrar que sigue después Música 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 Vale, y aquí los decido abandonar Pensando que es simplemente un juego Pero Ahora Miremos este pedazo Una mariposa Las mariposas me dan pánico Bueno y miren Definitivamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!